No dejes, que gane tu vida, tu puedes Ella es igual que el engaño, ella es alegre y callada Sonríe con todos aquellos que quieren su risa Y quieren que sufras por ella si te da la espalda Ella es una mariposa, que vuela de aquí para allá dejando su huella No creas que el que le ganas, que puedes con ella Te puede mentir simulando que es tu única estrella Ella puede contigo, conmigo parece un amigo Ella quiere ganarte la piel, cambiar tu destino Ella sabe que tienes el alma con gran sentimiento Si eres débil te arruina la vida por fuera y por dentro Ella vive a tu lado si eliges ser su compañía Ella nunca te deja tranquilo de noche y de día Ella entra a tu casa sin miedo por una ventana Y te mata sin darte una excusa en cualquier mañana No dejes que entre a tu vida La droga es muy peligrosa Y solo Cristo salva Ella es un sueño imposible Ella es un verso increíble Y ofrece un cielo disperso con nubes doradas Y luego del viaje de ida nunca pasa nada Ella ya no puede con ellos Ella va muriendo por dentro Aquellos que buscan la vida le ganan sin miedo Hoy llevan a Cristo en la espada con un sentimiento Ella vive contigo si eliges rendirle tu vida Ella nunca te deja y te llena de paz y alegría Se lo quiere cortar las cadenas, darte la salida Ella es la que busca tu muerte y Cristo tu vida Ella es la que busca tu muerte y Cristo tu vida Ella es la que busca tu muerte y Cristo tu vida Ella es la que busca tu muerte y Cristo tu vida Ella es la que busca tu muerte y Cristo tu vida Ella es la que busca tu muerte y Cristo tu vida Este es el mensaje de Pastor de los Santos Que Dios te bendiga Ahora sí